Que el suelo disponga en sus manos y en sus leyes y los llene de sus bendiciones, que lo llene siempre en toda la formación y afianza en su amor, sus corazones, que viejos de crees, de gracia y de caridad, pasan una vida sin el bien y puedan hacer alcanzar la felicidad eterna y la bendición de Dios todo lo que te oigo, Padre, Venido y Espíritu Santo, descienda las dos mis redes y les acompaña para siempre, le manda la gloria del Señor, sean nuestra fuerza, la paz y la paz. Señor, gracias a Dios. 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 Amén. Gracias.